Se trata de reforzar el servicio de higiene urbana, el servicio de parques y jardines y el servicio de señalización viaria. La inversión concretamente es ampliación de la plantilla en seis operarios más y que se complementa con la adquisición de una máquina de capado y una barredora que también va a estar destinada a un refuerzo de la limpieza de barrios. Hasta diciembre, semanalmente de lunes a sábado, estaremos en distintas zonas de cada barrio de Gijón.